Tenemos la posibilidad de realizar el primer encuentro provincial de Jóvenes por la Cultura. Es un encuentro en el cual pensamos convocar a más de 200 jóvenes que van a estar participando en la localidad de Los Menucos durante dos días de diferentes cosas que vamos a estar ofreciendo. En realidad se trata de charlas y capacitaciones y dos jornadas que también van a incluir debates y exposiciones de personas que van a llegar a charlar justamente sobre políticas culturales juveniles. Uno de los temas que teníamos en deuda desde la Secretaría, la posibilidad de seguir incluyendo nuevos sectores de nuestra sociedad, en este caso a los adolescentes. ¿Se va a trabajar en proyectos regionales? Claro, la intención es que después de estas capacitaciones, de estas charlas, de todo este trabajo que venimos a plantearles, ellos mismos puedan a través de sus intereses empezar a delinear diferentes proyectos, algunos locales, otros interregionales, como para seguir fortaleciendo este paradigma de integración provincial que nos ha trasladado nuestro gobernador y que a nosotros nos interesa desarrollar en cada uno de los eventos que tenemos. Una deuda pendiente, decía recién. Sí, sí, porque hemos realizado muchas cosas para niños, hemos realizado cosas con la tercera edad, con los adultos mayores. Habitualmente uno trabaja con los adultos y con la sociedad en su conjunto, pero también entendemos que el sector de los jóvenes necesita políticas especiales que estén direccionadas hacia ellos y que ellos también tengan la posibilidad de decidir sobre cuáles son esas políticas. Así que nos parecía muy interesante que podamos convocarlos y a través de todos los directores de cultura, de todos los municipios, hacer un llamamiento a que se comuniquen todos los jóvenes que estén interesados en participar con las direcciones o los organismos encargados de cultura de sus municipios y que los directores de cultura sean los que acompañen, en este caso, a los jóvenes y que podamos realizar dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, el encuentro de jóvenes, como te vengo contando, y por otro lado, la reunión del Consejo Provincial, que en este caso sería la segunda reunión y que nos va a permitir ya articular todo lo que es el proyecto 2017 de la Secretaría. Fue un segmento muy importante en la sociedad esta de la juventud. Sí, sí, muy importante, muy activo. Hay muchas localidades en las cuales hay grupos de jóvenes que trabajan por el desarrollo cultural, que participan de proyectos culturales, muchos de esos proyectos artísticos, y nos interesa que ellos tengan herramientas para realizarlos, que tengan la posibilidad de discutir, que tengan la posibilidad de consultarlos con otros jóvenes y que tengan la posibilidad de interactuar también en esa realización. ¿Por qué no, en este formato que nosotros venimos dividiendo la provincia en seis regiones culturales, ¿por qué no podemos empezar ya a lograr a través de esos proyectos una circulación mayor y, como te decía recién, una integración provincial que es nuestro gran objetivo?